en la delicia de maite cocinamos panallés de piñones receta tradicional los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos una olla grande al fuego y añadimos el agua y el azúcar mezclamos esto muy bien y dejamos que hierva cuando el agua y el azúcar empieza a hervir añadimos la almendra en polvo y mezclamos mezclamos y mezclamos para que las almendras se hagan y empiecen a hacerse una masa y esa masa se tiene que separar de las paredes mirar veis ya se está haciendo la masa y esa masa ya se está separando de las paredes de la olla ahora retiramos y dejamos que se enfríe ponemos la masa en un bol y ya cuando esté fría añadimos la clara de huevo y esto lo tenemos que mezclar muy pero que muy bien tapamos con papel transparente o papel film y lo metemos en la nevera que tiene que estar como mínimo dos horas también podéis dejarlo de un día para otro cuando haya pasado este tiempo lo que tenemos que hacer es sacar nuestra masa y ya vamos haciendo bolitas y esas bolitas las vamos a rebozar por llamarla de alguna manera en piñones como veis hacer unos panayet casero de piñones no tiene dificultad ninguna las bolitas de panayet ya al gusto de cada uno o un poquito más grande o un poquito más pequeña cuando ya tengamos todas nuestras bolitas de panayet hecha lo que vamos a hacer es forrar la bandeja de horno con papel el vegetal y vamos a ponerla encima luego batimos muy bien la yema de huevo y vamos a pintar todas nuestras bolitas de panayet esto le va a dar un brillo y un color dorado muy pero que muy bonito luego sólo queda meter en el horno a 200 grados precalentado de 6 a 8 minutos en cuanto veáis que está doradito sacamos y dejamos enfriar mirar y aquí tenemos ya hecho nuestros panayet de piñones receta tradicional receta de las de siempre que nos encanta hacer a nosotros y con un sabor mmm aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos panayet de piñones receta tradicional si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información